Y las palmas arriba Y quiero a todo el mundo con las palmas arriba Dice que no hay trabajo Que la crisis nos va a matar Y yo te digo No le debo la Y ponete a saltar Y todo el mundo saltando, saltando Salte, salte Salte, salte Mira, mira, mira Mi cumbia la vuelve loca Mira, mira, mira Cuando baila te provoca Quiero, quiero, quiero Que no dejes de tocar La cumbia de cabeza Como ya lo dije antes Mira, mira, mira No le hacemos el levante malo juntas Mira, mira, mira Mira todo el vigilante Quiero, quiero, quiero Que mi gente nunca cambie Si no soy para aquí Y me andamos los borrachos Cumbia de ABC Cumbia de ABC Dice que en alta corazón la conocen Cumbia de ABC Digo, diga Para lo que dice que no sale bien Cumbia de ABC Cumbia de ABC Mientras vos te gustes Yo la cantaré Cumbia de ABC Cumbia de ABC Ven para los giles Abrimos, 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 abrimos Abran, abran, abran Abran, abran Abran, abran Abran, abran Zanpeame esta Un, dos, tres, cuatro Y todo el mundo saltando, saltando, saltando Salt, salt Oe, 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 oe Oe, oe, oe Oe, oe, oe Oe, oe Oe ee o ee Eje loco Irơiela Mira, mira, mira Vencem a la vuelve loca Mira, mira, mira Cuando baila tembro busca Quiero, quiero, quiero Que no dejes de tocarle La cumbia le cabe Como ya lo dije antes Mira, mira, mira Tú le hacemos el aguante Mira, mira, mira Uno es mi guiante Quiero, quiero, quiero Que no dejes de roto a cambio Si no soy malo Si no soy malo Si no soy malo Le dano Cumbia NBC, Cumbia NBC Que en Alta Jada ya la conoce Cumbia NBC, Cumbia NBC Para los que dicen que no sales bien Cumbia NBC, Cumbia NBC Mientras a vos te gustes yo la cantaré Cumbia NBC, Cumbia NBC Mueve para los trojiles que hablan sin saber ¡Cuidado! ¡Rápido! ¡Loco, loco, loco! ¡Ripo! ¡Combia, nena! ¡Dos! ¡Dos! ¡Mira! ¡Loco, loco! ¡Combia, nena! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Dos! ¡Bravo! ¡Loco!